Música Venga, recoge todo que nos tenemos que ir Papá, quiero ir a clase de baile Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo Eso no me gusta Pero eso es bueno para tu futuro Yo quiero jugar Sí, hombre Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo Sí, yo quiero ser bailarina Pero hija, es que eso no te da de comer ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad ¿Qué es un trabajo de verdad? Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero ¿Pero para qué quiero yo mucho dinero? Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña Claro, soy una niña Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo Con un buen sueldo Estable Que no te tengas que preocupar más por el dinero ¿Y si no voy a clase de baile de todo eso? Sí ¿Seguro? Claro ¿Y si estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? Sí Bueno, a lo mejor no Pero no tendrás más preocupaciones Y te asegurarás una jubilación ¿Es el trango de jugar? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar ¿Cuánto hace lo que es el mayor? Eso es inevitable Eso es siempre así ¿Tú hiciste todo eso siempre? Claro ¿Y tú tienes preocupaciones? No ¿Y estás contento? Sí Vale, se ve como tú Me voy a estudiar inglés Espera Espera ¿Quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí ¿Tú y yo? Sí Bien Pero ¿Estás bien para mi futuro? Sí ¿Estás bien para mi? ¿Estás bien para mi? ¡Suscríbete al canal!